Au, acato allá ! ¡Míralo, míralo, míralo! Se está subiendo al árbol. Aguas, acá andan más arriba Atrás, atrás, atrás Andan más arriba Vámonos, vámonos ¡Fuero! ¡Fuero! ¡No mames, güey! ¡Fuero! ¡Fuero! Vénganse, vénganse Te hagan mucho cuidado Si maestro Si maestro No se alejen No maestro Vamos a abrir un leve portal Así es Ya, oigan Aguachacal Aguas Pues amigos Los maestros van a abrir un portal Mi gente Vamos amigos Está escuchando los gritos Mi gente Vamos mi recita, vamos que se vea el apoyo Hay que compartir esta transmisión Vamos a compartirla mi gente Pues aquí van a abrir un portal Mi gente Así es Así es Vamos En esta hora En este momento Y en este lugar Oigan amigos ¿Cómo se oye? Escuchero Son porque los ancestros cuidan este lugar Y hay guardianes Todo es real Eso tómenlo en cuenta Por favor Si maestro ¿Dónde? 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 Ahí no se va Pero no anda acá Acá Aquí anda Aquí anda maestro Hay que vivir Y salgo de lejos Nada más No podemos hacer Aquí anda Aquí anda compa Aquí anda compita Aquí anda compita Compa acá están unos arriba Aguase Míralo 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 Allí 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 compa Míralo 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 Compa Aguase Aguase Trae algo Compa Payaso No te acerques Payaso Aguase compa Aguase No te acerques Payaso Cuidado payaso Payaso No te alejes Mira Mira Aquí está Uno Mira Aguase Aguase compa Aguase compa Aguase 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aguase 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 Hay que tener mucho cuidado ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira Aquí está Aquí está Hijo Aguase 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 ¿Lo estás grabando compa? Sí lo estoy grabando compa Aquí está Mira aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Aguase 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 Aguas, acá andan más arriba. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, andan más arriba. Mira, acá, acá. Dios mío, Jesús, María y José. Ten cuidado, ten cuidado. Aguas, agua, nos están tirando con cosas, güey. Sí. Ten cuidado, ten cuidado. Ay, Dios mío, vamos entrando, mi gente. Hay que dejarnos un soltito. Checa, ¿qué pasó en la cabeza, güey? Sí, me pegaron, me pegaron. Algo me aventaron. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque nos están atacando, güey. Dios mío, Dios mío. ¿Qué nos quieren aquí? Son las mismas personas de la otra vez que vinimos, mi gente. Son como... Mira, 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 ahí está. Ahí está, amigos, ahí, ahí. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está, amigos, chequen bien, chequen bien. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Aquí está, miren, traigo el... No, no, no nos vamos a acercar. Aquí lo estamos agarrando, miren, aquí lo estamos agarrando. No, trae algo en la mano, miren. Ahí trae algo en la mano, compa. Míralo, 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 míralo. Ahí está, ahí está. Ahí camino, 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 camino. Corrió, correo, correo, correo. Joder de madre. No te acerques, payaso. Véngase, compa. Ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? No, 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 aguas, eh. Qué pata, no, güey. Está fuerte aquí, mi gente. Ten cuidado, ten cuidado. Están enojados. Están enojados, ¿por qué? Porque este territorio... Aguas. Es de ellos. Sí. Véngase, compa. Aguas. A ver. Está fuerte. Sí, está fuerte, maestro. No, hay que tratar de acercarnos mucho porque no pueden atacar. Exactamente. Vamos, vamos. Aguas, aguas, compa. Eh. Ahí anda uno, ahí anda uno. Güero, güero, güero. Sí, maestro. Güero, güero, no te acerques, güero. Aquí está, aquí está. No te acerques, güero. Aquí está. Aquí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hey. ¿Quién eres? Aguas, maestro. Aguas, maestro. Aguas. Aguas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, maestro. Se fue. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado atrás. Muy rápido. Amigos, amigos. Sí. Ay, yo ando bien cansado. Amigos, está poniéndose, güero, amigo. Se está, se está. Estas, estas cosas. ¿Están aumentando cosas, güero? Sí, ven. Venganse. Venganse para acá. Venganse. Mira, eh. Hey. Güero, güero, güero. Aguas. Aguas. Tranquilo, güero. Sí, maestro. ¿Está lejos? No, maestro. No, claro que no. Aquí estamos al cien. Y estoy contigo, güero. Así es, amigos. Es el mismo que andabas otra vez en el árbol, chacales. Sí. Aguas, eh. ¿Cómo, Teo? Ven, acércate. No queremos atacarte. Aguas, maestro, eh. No queremos atacarte. Aquí está. Está enojado. Está enojado, maestro. No queremos atacarte. Ven. Aguas, maestro. Ven. Ya, ven. Acércate. Acércate. Queremos ver tu rostro. Voy a ver. Son los mismos que puedo intentar. ¿Vas a ir, maestro? Comunícate con ellos. A ver si se puede, güero. Va. Va, sí. No te pegas mucho. No, me acá. No, me acá. Aguas. No, me acá, tiki. No, me acá. Hoy, hoy. No, me acá. ¿Qué onda, ma? No, me acá. Oye. No, me acá. No, me acá. No, me acá. No, me acá. Hay varios, chacal. Hay varios, chacal. Hay varios. Como les estoy entendiendo, ellos no quieren que estemos aquí. Que nos alejemos. Que corremos peligro, eh. Corremos peligro. Aguas. Uno de ellos es ancestro. Y estamos enojados. ¡Estamos enojados! ¡Estamos enojados! ¡Ala, bella! ¡Ala, bella, bella, bella! Oiga. ¡Wui, güey! Ahí lo muestro. ¡Oye, sí, quizá acá! ¡Tata, tata, 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 tini! Grabe el ojo, lo grabo. ¡Au, bella! ¡Au, bella! Dígale que se acerque. Aquí está, compa. Aquí está, compa. Aquí está, compa. Ya lo estoy agarrando, compa. Aquí está. ¡Au, bella! ¡Wen! ¡Au, bella! ¡Au, bella! ¡Au, bella! ¡Mécan! ¡Teca, güey! ¡Mecan, da! ¡Au, bella! ¡Au, bella! ¡Au, bella! ¡Au, bella! ¡Ahí está, miren! ¡Ahí está, miren! ¡Ahí está, el punto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Wen! ¡Agua, chacal! ¡Ahí está! ¡Wiki! ¡Mira! ¡Wikiteca! ¡Wikiteca! ¿Se está comunicando? Sí, sí. Sí, ya te vas a caer. Sí, maestro, sí. Háganos eso, que mucho que leje el que está comunicando con él. Sí, está comunicando. Yo estoy para cualquier situación más fuerte. Sí, maestro, claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Maestro, dígale quién es el líder Él es el líder Él es el líder Dígale que si se puede salir, maestro Dígale que si se puede salir Para saber quién es el líder Y verlo, maestro No, no, no Estamos rodeados de otra gente El otro está enojado Maestro, aguas Aquí está el otro Aguas, 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 compa Maestro, aguas, aguas Aquí está, aquí está, aquí está El otro aquí está El otro aquí está Ataca, ataca, ataca Dile que no tenemos problemas No tenemos problemas Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Sí, maestro No se acerquen No, maestro Aguas, aguas, aguas Aguas, maestro, aguas, aguas Aquí está el otro Aquí está el otro No, 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 no Dígale, dígale maestro Déjate, güero, alejense Aguas, 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 maestro Sí, sí, maestro Ahí está, ahí está Ahí está Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas No se acerque Espérate, espérate, hermano Hay que alejarnos, hay que alejarnos Hay que alejarnos, no tiene que nos acerque Ahí están, ahí están Aguas, maestro, aguas, maestro Maestro, aguas, maestro Aguas, aguas Se oyó acá, se oyó acá Ahí estamos rociados Oiga Aguas, eh Tengan cuidado, tengan cuidado Están distrayendo, eh Sí Hay más acá, hay más acá Hay más acá Aguas, aguas, aguas Ahí está el otro Ahí está, compa, compa, compa Ahí está corriendo uno Ahí está, mírelo, mírelo, mírelo Ahí está, maestro Aquí está el líder Aquí está el líder No 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 Aquí, aquí Aquí lo estoy grabando, amigos No te muevas No te muevas Maestro, hable con él Hable con él Que me deje acercar Venimos en paz Venimos en paz Venimos en paz Sí, maestro Sí, maestro, sí Ahí está Aguas, eh Aguas, maestro Aguas, maestro Sí, acá, acá Sí, acá Sí, acá Aquí está Aquí está Acá Acá Aquí está Mírenlo, maestro No quieren la luz No quieren la luz No quieren la luz Aguas Aguas, maestro Aguas No, maestro, maestro Ya nos está atacando, eh Pregúntale cuánto ¿Qué es esta isla, güey? Aguas Sí, acá hay más Acá hay más, maestro Acá hay más Ahí está, ahí está, ahí, amigos Ahí está Mírenlo, mírenlo, mírenlo Aguas De lejos No podemos acercarnos Ok Ay, Dios mío Acérquense Acérquense No, no los llamen, no los llamen No los llamen No los llamen Ya no se van a dejar, güey Ya no se van a dejar Ahí vienen Cuidado, cuidado, payaso Retrocede, payaso Sí Güero, güero Retrocedan, retrocedan Mira, 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 mira Sí, 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 sí Vámonos, vámonos Ahí vienen, güero Güero, 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 güero Corre, güey Vámonos, vámonos, vámonos Córreme, córreme Güero, 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 güero No manches, no manches, güey Se ve Ahí vienen, compita Ay, cápita Aguas, güero, me estoy cayendo, güey Aguas, compa Ay, cabrón, ambos, compa Maestro Vienen, vienen, maestro Aguas Véngase, vénase, vénase, compa Vámonos, vámonos, güero Dios mío, Dios mío Vámonos, compa Vámonos, vámonos Ocupa Güero, güero Güero No mames, güey Güero Aguas, compa Chinga, tú roña, güey Vámonos, compa Ayúdame, másco Vámonos, compa No mames, se cayó el güero, mígate Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Güero Vámonos Güero Prende la lancha Prende la lancha, hermano Prende la lancha Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos